Ah, 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 ah Hay días que he pensado dormir y olvidarme de tanta maldad Esta noche me voy a escapar para nunca jamás regresar Me he bebido las pastillas sin golpe y este sueño me comienza a matar Este viaje ha cerrado mis ojos y ha dejado en un abismo total Total, ¿de qué sirve mi cuerpo? Total, ¿cuánto vale mi vida? Total, ¿qué importa si muero? Total, ya no pienso regresar Hay días que he pensado morir en la penumbra de la oscuridad Esta noche me voy a intentar, solo espero no volver a fallar Me han llevado las estrellas y cosmos, profecías de un encuentro fatal Una carta con mil letras en el suelo, fue testigo de mi muerte Total, total, ¿de qué sirve mi cuerpo? Total, ¿cuánto vale mi vida? Total, somos polvo de almas Total, ya no pienso despertar Hay días que he pensado dormir y olvidarme de tanta maldad Esta noche me voy a escapar para nunca jamás regresar Te repito las pastillas de golpe y este sueño me comienza a matar Este viaje ha cerrado mis ojos y ha dejado en un abismo total Total, ¿de qué sirve mi cuerpo? Total, ¿cuánto vale mi vida? Total, somos polvo de almas Total, ya no pienso regresar Total, solo duermo en el silencio Donde el sueño es eterna Total, solo duermo en el silencio Donde el sueño es eterno Es eterno Es eterno Total, solo duermo en el silencio Total, solo duermo en el silencio Total, solo duermo en el silencio Nuestro con el silencio Total, solo duermo en el silencio Cinco más Este lugar sufre ahora las regresas El hambre los hace soplar Los ojos de un niño llorando de miedo Mirando a tus hermanos golear ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es demasiado actual Y los dejas, y los dejas Cinco más Niños de color La mente va muriendo Con falta de alimento Se queda sin comer Y es que la vida es demasiado La vida es demasiado Y es que la vida es demasiado La vida es demasiado Con viejo lugar de criaturas Y los dejas Un hermoso paraíso Es demasiado Estómagos hinchados Por la desnutrición Hoy mueren Más niños de color ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es demasiado Un hermoso paraíso Y los dejas Y los dejas Cinco más Cinco más Cinco más Estos atlánicos Han realizado